Noticias de Venezuela Se enriquecieron a costa del dolor de todo un pueblo. Bechiot arremete en contra de Nicolás Maduro y su régimen y afirmó que Alex Sack y la mafia de esta dictadura deben responder ante la justicia. Noticias Actuales 24-7 Noticias al Instante Cabe destacar que a Nicolás Maduro lo han dejado solo y es porque a la fiscal de la Haya ya le han hecho los papeleos de trámites para cambiarla y ha sido sancionada. Nicolás Maduro se ha quedado solo, Fatou Benzouda ya no estará ahí y ahora han puesto a un nuevo fiscal o está en el proceso. Hay varios en la lista para tomar ese puesto y esperemos que ya el régimen no los tenga comprado porque es lo que se cree y se especula de la fiscal Fatou Benzouda. Carlos Bechiot, embajador de Venezuela en Estados Unidos, designado por la Asamblea Nacional Electa en el año 2015, dijo que el empresario colombiano Alex Sack y el régimen de Nicolás Maduro deben responder ante la justicia por los presuntos crímenes que cometieron en contra de los venezolanos. Alex Sack debe responder por sus crímenes y con él la mafia de Maduro, responsable de tanto sufrimiento al pueblo venezolano. 9.3 millones de venezolanos en inseguridad alimentaria, 5.5 millones de migrantes, escasez de alimentos y medicinas, miles han muerto, manifestó el diplomático en su cuenta de Twitter. Crearon emergencia humanitaria para enriquecerse a costa del dolor y la vida de todo un pueblo. Ofrecieron petróleo a cambio de comida. Se robaron el petróleo y nunca enviaron la comida. Saquean oro de sangre en negocios turbios con Irán, Rusia y Turquía. Sack, común denominador, agregó. Bechio aseguró esas acciones criminales las ejecutó Saque presuntamente con la complicidad de familiares directos de Maduro y su esposa Cilia Flores indicó que el empresario colombiano le envió dinero a los tres hijastros de la oficialista Walter Joseph y Showart a cambio de obtener contratos con el chavismo, incluido el Comité Local de Abastecimiento y Producción. La red de corrupción CLAP ha permitido que Maduro y sus familiares roben al pueblo venezolano, usan los alimentos como medio de control social para premiar a sus enchufados y castigar a opositores al mismo tiempo que se quedan con cientos de millones de dólares, manifestó. El Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde informó este miércoles su decisión de ratificar la orden de extradición a Estados Unidos del empresario colombiano acusado de lavar dinero a través de su programa social del régimen en Venezuela. Los magistrados de la Alta Corte decidieron confirmar la autorización judicial para la extradición del acusado a Estados Unidos, según el fallo de la fecha del 16 de marzo y difundido el día de ayer miércoles. La defensa de SAC indicó que está actualmente estudiando la decisión y el adelanto que introducirán una apelación ante el Tribunal Constitucional. La última instancia jurídica reafirmamos nuestra confianza que en el embajador SAC, así es que lo llaman ahora embajador SAC, la defensa así lo dice, será puesto en libertad, indicó señores, a SAC lo hicieron embajador mientras estaba detenido en Cabo Verde y está todo el papeleo. ¿Será esto posible mientras están investigando a una persona que supuestamente era un enviado especial y que tenía inmunidad parlamentaria por parte de la dictadura porque quisieron decir que SAC también es venezolano y en el momento la documentación no aparecía y a Reaza lloriqueaba que SAC es un, tiene inmunidad parlamentaria que como lo hicieron eso, lo detuvieron y aún así estando en prisión lo convirtieron en embajador para que sea liberado y tenga peso. O sea que a quien detengan con este delito en algún país, pues si lo quieren liberar simplemente tienen que hacerlo embajador o diplomático de un gobierno, aún no habiéndolo sido y ya podría ser liberado. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!